Gracias, buenos días. Arturo Contreras, de Piedepágina. Me voy a sentar para no estorbarle a las cámaras. Señor presidente, ayer tocaba el tema de Conagua, sólo que quedaron un par de dudas al respecto. La llegada de Elena Burns junto con otros cinco subdirectores se dio hace dos años cuando usted dijo que la Conagua necesitaba transformarse. Se dio la salida de seis subdirectores que estaban vinculados al Partido Acción Nacional directamente y a las grandes mafias del agua. A lo largo de estos dos años, estos seis subdirectores que fueron entrando, que entraron a sustituir a estos otros, han ido saliendo. La última que quedaba era Elena Burns en Conagua, que ahora está en riesgo de ya no estar ahí o que se está discutiendo y ya no estar ahí. Entonces, la pregunta es esta. Estos personajes estaban identificados no sólo por la política, sino por la opinión pública, por muchos actores sociales a lo largo y ancho del país como defensores del agua, como voceros de las causas ciudadanas para el acceso al agua, la gente de Mexicali, la gente que en Yucatán lucha contra las granjas porcícolas, por ejemplo. Entonces, al salir todos ellos de Conagua se teme que esta transformación que había dicho para que Conagua dejara de defender los intereses industriales y empresariales está zanjada. Entonces, ¿quiénes van a ocupar estos lugares en Conagua? ¿Quiénes los están ocupando y cómo va esta transformación, si es que se va a realizar o si es que se va a terminar? Este mismo grupo había planteado una reforma a la Ley de Agua que se está retomando y se pretende lanzar en el siguiente periodo de sesión, según tengo entendido. Entonces, a ver, ¿cómo va eso? Vamos avanzando. Ayer hablé precisamente con Elena y ya se llegó a un acuerdo, ella va a seguir trabajando con nosotros, va a trabajar en la presidencia, porque va a ayudarnos a la elaboración de un plan para el cuidado del agua. Es algo que vamos a dejar, algo que se va a terminar antes de que concluya el gobierno, para proteger el agua, para que… que haya planeación, que no haya ya más sobreexplotación de acuíferos y que se dé la prioridad al consumo de agua doméstica a la gente. Entonces, va a trabajar en eso. Y en el resto de Conagua se está cuidando de que se limpie de corrupción, se termine de limpiar de corrupción, porque era una de las instituciones… Bueno, todo el gobierno estaba cundido de corrupción. Entonces, se va limpiando, pero muchos se agazaparon y siguieron con prácticas de antes, sin embargo, están saliendo y estamos cuidando que no haya corrupción y se va a seguir cuidando. De eso no hay nada que temer, pues. Es nuestra preocupación principal. Nada más que a veces en las mismas dependencias hay diferencias, se confrontan, son posturas distintas. Ya hablábamos de que hay gente con criterio, por lo general, y no es el decir de sí lo que usted ordene. No, nada de qué horas son las que usted quiera que sean, señor. No, eso ya se acabó. Aquí hay debate. Yo tengo que convencerlos a todos. A veces hago apuestas con los de Hacienda, porque los de Hacienda son muy buenos economistas, más ahora, Rogelio Ramírez de la O, de su eminencia, primer doctor, doctor, mexicano, graduado en Economía en Cambridge, nunca había aceptado trabajar en el gobierno, doctor, doctor, doctor. Era consultor, consultor y de empresas del mundo. Y al mismo tiempo había estudiado la licenciatura en la UNAM tiene una dimensión social, y yo ya llevaba tiempo buscando convencerlo de que nos ayudara, entonces ahora aceptó y es una garantía. Pero ahí hay debate en Hacienda sobre distintos temas y participamos, y la escuela neoliberal caló profundo, fueron muchos años del mismo modelo. Por ejemplo, casi cuatro décadas de predominio. Entonces, por ejemplo, el caso de la inflación, ¿qué es lo que aprendieron en todos lados? ¿Cuál es la receta? Subir las tasas de interés, pero es en Estados Unidos, en Europa, en México, en todos lados. Es como si un carro se calienta, esa es la inflación, y se decide apagar el carro, porque al subir las tasas de interés ya no puede haber el mismo crecimiento económico. Entonces, apagan el carro, ya no se va a calentar, pero ya no va a funcionar, ya no va a tomar velocidad. Y esa es la receta general. Y hay otras, claro que sí, apoyar la producción, producir más. No gastar en lo superfluo, no gastar más de lo posible o del ingreso. ¿Por qué se emproblemaron muchos países después de la pandemia? Se cayó la economía, pero en vez de buscar otras opciones, se fueron con la receta de siempre, de entregar dinero arriba y a algunos se les pasó la mano, hasta les aplaudían porque no se los encontró la norma, el gobierno de la región. No se acercó a la elección a la policía o en la casalla, o en el gobierno de해요, y después de alguna manera, porque el gobierno de la ciudad de México se acercó a la policía, cuando haya un grano muy favorito y la defensa y la defensa de la urgencia o el gobierno de Pero los diputados del gobierno de la empresa se acercó a la cápsula y se acercó a la de la empresa de que lo bueno, ya no se acercó. su gasto de pago de intereses, el costo de deuda, pero bueno, no es una sola visión. Entonces, estamos con Elena y con otros arreglando esto en todos lados, pero ni vamos a permitir la corrupción, ni vamos a permitir el que continúe el desorden para la sobreexplotación de los acuíferos, ni el tráfico que se hace con el agua, y va a haber planeación. Y en eso me va a ayudar Elena, que va a seguir trabajando. Ya no va a Sinaloa. A Sinaloa ya no va. Elena, a Sinaloa ya no va. No, va a quedarse en presidencia para la elaboración de este plan. De cuidado del agua. En un segundo tema, señor presidente.